El cambio en la densidad del suelo de los nuevos desarrollos residenciales representan un obstáculo para construir las obras de drenaje y agua potable, ya que el aumento en el número de casas provoca que se requieran viaductos más grandes, cuando estos ya están en obra, manifestó el subdelegado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, David Villegas Gómez. Nos perjudica en cierta forma porque si ya nosotros metimos el tubo en la tierra, en el terreno más bien, pues meter otro tubo es un poco más complicado porque ahorita actualmente en muchos desarrollos ya casi todas las instalaciones son subterráneas, entonces acomodar un tubo más dentro de este tipo de calles pues ya es un trabajo mucho más complicado porque ya va a haber, digamos, tuberías de teléfonos, de los cables eléctricos. Por último, Villegas Gómez agregó que los desarrolladores y la Secretaría de Desarrollo Urbano en Benito Juárez requieren establecer de manera previa la cantidad de viviendas que se pretende construir en su totalidad, lo que permitiría que los cálculos sean más certeros y sin modificaciones que pudieran perjudicar a los habitantes de los nuevos desarrollos residenciales. En la Cámara, Alejandro Jiménez. Para Notivisión, Linda Wall.